hoy 30 de julio del 2024 nosotros capitanes javier y juan carlos nieto quintero miembros de las promociones batalla de mosquitero y batalla de ospino nos dirigimos a todo el cuerpo de generales y almirante oficiales suboficiales y tropa de las fuerzas armadas nacionales para persuadirlos a tomar las decisiones correctas en este momento histórico que vive la patria hoy a punto de entrar en una espiral de violencia y anarquía ya hoy el pueblo está en las calles y está siendo reprimido y hay inclusive jóvenes muriendo por manos de la delincuencia recuerden ustedes señores oficiales que las armas de la república están hechas para defender y no reprimir a nuestro pueblo muy aparte de la situación político partidista e ideológica debemos tener claro lo siguiente uno que la voluntad del pueblo soberano se manifestó y hay evidencia de ellos la comunidad internacional lo respalda y debemos hacerla respetar no hay duda de que tenemos un nuevo presidente y comandante en jefe de las fuerzas armadas 2 es urgente y necesario que nosotros los militares seamos los llamados a dirimir el conflicto pues es evidente que en venezuela en este momento no existen poderes públicos independientes para sostener la gobernabilidad sin duda hay que tomar medidas constitucionales no convencionales e ir a una junta de transición temporal con una junta de gobierno cívico militar encabezada por el líder civil que escogió el pueblo soberano y 3 nuestro proceder señores oficiales tropa y suboficiales está amparado primeramente en la decisión del pueblo soberano segundo en los artículos 3 3 3 y 350 de la constitución y tercero en el plan de dios divino por poner fin a esta dura prueba para los venezolanos que dios bendiga venezuela y 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